Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York dio a conocer el primer caso de viruela símica pediátrica. Un menor de 18 años, aunque no se especificó la edad de este. No nada más en Nueva York es donde se han dado los casos de viruela símica pediátrica. También en Oregon, en el estado de Washington, en Indiana, en Maine y en Florida han reportado casos pediátricos. El punto es que la Organización Mundial de la Salud la semana pasada dio a conocer que hay más de 41 mil casos a nivel global. En los Estados Unidos hay 14 mil casos, pero Nueva York ahora se ha convertido en el epicentro. Hasta el día de leer, las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York reportaron más de 2 mil 780 casos. En el estado de Nueva York hay 3 mil en total, lo que quiere decir que fuera de la ciudad de Nueva York hay alrededor de 210, 220 casos. Por lo que tenemos que extremar precauciones aquí en la ciudad de Nueva York. En todos los Estados Unidos hay cinco estados que tienen el mayor número de casos. California, Texas, Illinois, Florida y Nueva York. El mayor número de contagios se da entre personas homosexuales, hombres teniendo sexo con hombres. También las edades comprendidas entre los 25 y 45 aquí en la ciudad de Nueva York son los que tienen más de mil casos en este momento. Pero hay mujeres, 18 casos. Por lo tanto, las autoridades nos recomiendan extremar precauciones. No hemos salido del problema de la pandemia del COVID-19 y ahora tenemos este problema que a cualquiera puede atacar. Por lo tanto, que de nuestras manos cuidarnos. Mientras tanto, esperamos que también las autoridades federales consigan las vacunas porque hay una lista enorme de espera de personas que se quieren vacunar. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.